La cadena que une a México Ok, pues regresamos al último corte de este día Lunes 29 de agosto, año 2016 12 del día, 36 minutos Y 8 segundos, tiempo de la ciudad de Puebla, Zaragoza, México Nos estás viendo a través de YouTube En mi canal a nombre de Dr. Antonio Chávez Facebook, nos ves a través de mi página A nombre de Dr. Antonio Chávez Últimos minutos, Susi Échame la mano ahora Bueno, ahí va Poquito, no mucho Ya cuando ya, como que te sientes cansada Ya no, además mira, qué público tenemos Estas lucecitas tan brillantes ¿Cuántos micrófonos nos están tomando acaso? Bueno, pues lo único que quiero comentarle Es que compren las gotas de eufrasia Marca Dr. Antonio Chávez En verdad, no sé, no lo digo yo Sino los pacientes, los miles de pacientes Que han mejorado con nuestras gotas de eufrasia A mí me fascina cuando cada persona que llega Y nos ve ahí, nos comentan que las cosas Que porque tenían la vista cansada Les ha mejorado Que por la catarata ya ven mejor Y que bueno, finalmente estando ahí Se destapan y son con nosotros sinceros Y nos dicen, la verdad Si estoy así, por este, por este otro Por mi culpa Las gotas me ayuden Porque si estoy muy mal Pero bueno, quiero, no quiero No quiero perder la vista O a quien dice, mira, las gotas A mí el lubricante ocular me cuesta muy caro No puedo comprarlo Pero las gotas de eufrasia me funcionan Perfectamente bien Y por eso las voy a traer Y bueno, en vista de esto Nosotros manejamos las gotas de eufrasia Para que ustedes puedan Conseguirlas a un precio accesible Porque llegó un momento en que estaban muy caras Te recordarás que las daban muy caras Cada frasco Pero bueno, cuando podemos Les damos la oportunidad De que entren en promociones Para que ustedes puedan, este Puedan ayudarse, ¿no? Así que la gente que va Y ayer, el sábado creo que vi O ayer, no me acuerdo cuando vi Que una persona, este Se llevaba como, como seis frascos, ¿no? La gente que la compra de, de lejos Pero porque a las conoce Claro, porque ya los conoce Y sabe Y aprovechan las oportunidades Cuando pueden comprar varios frascos Para ayudarse en este tipo de problemas Así que consiguiera Pero también consiguiera Con pinógenol Ya te dijo el doctor Cómo esos poderosos antioxidantes Que contiene El arándano y el pinógenol Aparte de que ayudan a bajar La presión Que también debe tener efectos Sobre la presión intracurular Ah, sí, claro que sí Sí Te va a ayudar muchísimo A mejorar la visión Si tú lo haces Como debe de ser Tomando una Tomándote dos capletitas al día Que te va a tardar Tres meses con diez días Te vas a comprar Te vas a comprar Precisamente estas gotas Solamente Digo, las tabletas Solamente tienen un precio De cuatrocientos pesos Cuatrocientos pesos La gente que lo compró Antes de que llegara Y nos hizo Ahora sí que Es un honor Nosotros El hecho de que Confíen en nuestra palabra Y ya saben Ya ahorita la tienen Además Es un placer ser Viles a ustedes Ya ahorita ya la tienen Pueden ustedes pasar A traer El arándano Con el pinógenol Recuerden que Que bueno Pues también La gente que compró La maninga Déjenme comentarles Que ya se terminó Se nos acabó Por completo Ya no nos queda Ni un frasquito Vamos Ni una capleta ¿Yo no alcancé? No, ya no hay ¿Y por qué se lo aparté a Leti? No me lo hanbrado No, ya no hay Ya no hay Este Arándano con pinógenol Quien la quiera Yo estaba pensando Si tú estabas de acuerdo En que volviéramos a hacer La misma dinámica De que me la parten Desde ahorita Desde ahorita Yo ayer ya hablé Con la persona esta Que nos maquila Y esperemos que Máximo Tres semanas Ya estén No, menos Yo creo que menos En dos semanas Si ya no Todo está bien ¿Por qué también Le volví a pedir Otro tanto De Aranel Con fin Miren Tan fuertes son Estos productos Tan buenos Pero de mi marca Que diga doctor Antonio Chávez Porque usted puede conseguir Muchos en el mercado Pero Yo estoy hablando De mis productos Yo te los envío A cualquier parte De la República Mexicana Si nos hablas Al 0122 22 48 88 93 La red nacional De 3 a 5 De la tarde Fíjate que La estamos mandando Muchos Estados Unidos O bien Principalmente Nuestros pacientes O los familiares De 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 Estados Unidos La están comprando Para mandarla Para mandarla Para mandarla Y están mandando En grandes cantidades Esto quiere decir Lo bueno Lo excelente Que funciona La moringa Y arriba de 10 frascos Les damos un precio especial Ajá Claro Si tú nos compras 10 frascos De eufrasia Solución octáctica Te damos un precio especial En donde le vas a ganar Mucho dinero En las gotas De eufrasia En nuestro producto De moringa Marca doctor Antonio Chávez En nuestro producto De Arándano Con pignogenol Marca doctor Antonio Chávez Te vamos a dar Un precio especial Para que tú Hagas negocios ¿No? Porque Para todos Salen solo Pero lo quiero todo Para mí Más sincero No puede ser Es que así son El que es Es Porque yo valoro Mi trabajo ¿Ya me entendieron? Soy médico Cirujano Partero Estudié 7 No 6 años de primaria No hice el kinder ¿Para qué lo haces? No, porque en ese tiempo No había casi No se había Pero Yo no lo necesitaba Ya salí O sea, yo cuando entré A los 6 años a la primaria Sabía de él Bueno, no era obligatorio Tampoco Ahorita sí Ahorita sí, bueno Bueno, 6 años de primaria 3 años de secundaria 3 años de 2 años de bachillerato Y 7 para tener el título De médico cirujano En partero Y mi experiencia De 33 años Yo valoro Mi trabajo Por eso Ven con nosotros Aquí en Puebla En Boulevard Norte Cerca de La Payuca Entre Plaza Los Gallos Junto a la Farmacia Donde veas una Central de combis Que van hasta Tehuacán Amigos que nos escuchan En Tehuacán Miren Hablen por teléfono Yo no sé Nada de ellos Porque bueno Pero la combis Los deja justo Donde estamos nosotros Y esa misma combis Se los regresa hasta allá ¿Cómo ves Susi? Ah, sí, sí, es cierto Y mire En Cholula Compran nuestra promoción A 2x1 De tabletas y extractos Soy la que estoy viendo Durante toda Durante toda La semana Normal Normal Así que ustedes Estamos dándole Nuestra promoción Ahí en Cholula Ya la vamos a quitar Nada más creo que Este mes Y ya vamos a quitar Nuestra promoción Así que aprovechen Con mucho gusto Les vamos a dar Los extractos Y las tabletas Ya el día Saben cuáles Al 2x1 Y bueno El día sábado Les llevo Los que jefe Que apartaron La moringa Y el El arándano El arándano Con pinogenol El sábado Con mucho gusto Se los lleve Y vamos a seguir La misma dinámica Si tú quieres apartar Ya doctor Chávez Dijo que sí Si tú quieres apartar Moringa Quieres apartar El arándano Con pinogenol Porque es poco Y casi todo Lo voy a vender Todo lo vendemos Sí, sí Ya casi todo Está vendida La producción Lo que ayer Platicaba con el productor Y este Bueno pues finalmente Créanme que vamos A hacer lo mismo La misma dinámica Para que ustedes Aprovechen Y tengan este El producto A un precio A un precio más bajo Así que recuerden Nuestra dirección En Boulevard Norte Junto a Plaza Los Gallos Ahí donde están Esas combis Que dice doctor Que van a De Huacán De Huacán Ahí estamos nosotros En esa placita Al fondo Está la tienda La turista Y el constructor El doctor Antonio Chávez Abierto De lunes a sábado De 11 de la mañana A 5 y media de la tarde Y los domingos De 10 de la mañana A 2 de la tarde Y también Recuerden Allá En Churula 7 Norte Número 7 A media cuadra Del Cerezo El teléfono 247 370 Ahí está abierto De 10 de la mañana A 5 de la tarde En el radio corrido De lunes a sábado Y aquí Un punto de venta más Donde está Tuñito Chávez Es Boulevard Norte Llegando a la 36 poniente Ahí está la tienda La turista Y el constructor Del doctor Chávez Y ahí está abierto Solamente De 9 y media de la mañana A 2 de la tarde De lunes a viernes El teléfono 462 17 98 462 7 98 Así que bueno Pues estas son Todas nuestras promociones Para que ustedes Para que ustedes Puedan tener Los productos Y van a ver Ustedes Cómo Cómo les va a ayudar Cómo se van a sentir Ustedes con esto Créanme Que mejor oportunidad No pudieron haber Conseguido Compren el tónico El tónico El tónico de ovario El tónico de ovario Para que ustedes Puedan Puedan tener Estos productos De los cuales Estamos hablando El tónico de ovario Que es maravilloso Para tratar Los problemas De endometriosis De esmenorrea Poliquistosis ovárica Esmenorrea Para tratar Torastornos De la menstruación ¿Sí? Oligomenorrea Todo este tipo De problemas Relacionados Con la Incluso Con la fertilidad De la mujer El tónico El tónico De ovario ¿Sí? No el tónico De maría El tónico De ovario Así que Consíguelo con nosotros El extracto De udeía Las trabletas Ova Ya hablábamos Cómo te van a ayudar Muchísimos Estos productos Y bueno Pues nosotros Nos despedimos Mañana Estamos aquí Estoy dentro A la misma hora Ya saben ustedes De las once De la mañana A doce Cuentos Ok Nos preguntan Por último ¿Cuándo vamos A tener el consultorio En Santana Chaotempa Tlaxcala Cuando ustedes Nos ofrezcan Un local Y a precio Económico Porque luego Se alzan Es un siguiente Así son Bueno Ya contestaba La pregunta Del celular 162 7617 De Tlaxcala Tlaxcala Gracias por tu atención Soy tu amigo Tu servidor El doctor Antonio Chávez Mi celular 04422 25472289 La ADA Nacional 01222 488893 Los dejo con ustedes Sigan viendo mis videos En Youtube Sigan dando Like y compartan En Facebook Igual Like y compartan Gracias por su atención Susi Hasta mañana Gracias Y hasta mañana A la misma hora Estar detrás de la cámara Por un sesón A través del 920 de A.N. O visítenos En Buenaventurte Punto A Plaza Los Gallos Telefono 248 8893 O en 790 Número 7 San Pedro Choruda